¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Así es, la unidad de inteligencia financiera el día de ayer en un comunicado señaló que fueron bloqueadas, como tú lo comentas, las cuentas de Emilio Lozoya Austin y la empresa Altos Hornos de México. Lo anterior, toda vez que se identificó que el sistema financiero nacional e internacional se llevaron múltiples operaciones con presuntamente recursos ilegales. En relación a lo anterior, se destaca que tanto el sujeto en referencia, como Emilio Lozoya, como la empresa, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa. Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la unidad de inteligencia financiera en el cumplimiento de sus obligaciones como la autoridad del Estado mexicano y en el marco del Estado constitucional de derecho. Señalaron también que esta parte se está investigando, no es de manera ilegal. En ese sentido, ya habló Altos Hornos, a través de Francisco Orduña, que es su vocero, señaló que es absolutamente ilegal y no hay ninguna investigación en curso. No han sido citados a declarar y es algo bastante descabellado. Respecto a la venta, como tú lo comentaste, de estas empresas que se dieron a sobreprecio, señaló que esta planta de fertilizantes agronitrogenado se haya vendido a sobreprecio, más ellos consideran que se vendió a un precio aún menor. Y en ese sentido, dice que si los recursos que señala son de procedencia ilegal, en ese sentido, pues los únicos recursos que recibieron son de Pemex y que esperan simplemente actuar de manera ilegal, actuar de manera legal, perdón, en este sentido, porque lo que están haciendo es una causa injustificada al consejelar estas cuentas, que al día generan cerca de 300 millones de pesos en ganancias. Y bueno, del día de ayer al día de hoy, pues ya van 600 millones. En ese sentido, el abogado de Emilio Lozoya dijo que están a la espera del llamado por las autoridades y que se sientan simplemente a enterarse porque no han sido citados ni a declarar ni nada, ni fueron notificados del congelamiento de cuentas. Así es como procede esta mañana, en este caso, de los congelamientos tanto de Emilio Lozoya como de Altos Hornos, Pedro. Y yo insisto ahí, Diego, yo creo que las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, las fuertes, obviamente no las dejó en México, pero sí la operación de Altos Hornos, pues tiene constantemente que estar pagando nóminas y tiene que estar constantemente lidiando con el sindicato y con las fuerzas de los obreros que trabajan, sobre todo en la zona de Monclova. Y ahí se necesitaba dinero constante y sonante y que ahora, pues con esta intervención de las cuentas bancarias en Altos Hornos, pudiéramos estar pendientes de que Altos Hornos, en caso de que no descongele esto, pudiera entrar en insolvencia y con ello en suspensión de pagos. Vamos a ver y esto más adelante seguramente se dará a conocer. Diego, gracias.